muy buenas chicos estamos grabando esto para youtube la primera vez que vamos a usar a navia todo el mundo ya vino aquí en el canal a decirme que pega 140k que hace esto que hace el otro que es una mamadota de personaje etcétera así que bueno vamos a ver tenemos a navia primeramente el diseño está bastante bien vamos a empezar por ahí las botas no me gustan pero bueno hasta ya hasta arriba y ese chorcito no sé por qué tienen ese manía de ponerle chorizo cheque sino que pongan una puta falda y ya cabrón tan fácil no está pala en media la mitad de la pierna y ya se ve bonito no le tiene que poner un puto chor pero bueno en fin el escote tiene bastantillo gusto le tiene miedo dijo yo a ponerle más gusto no sé por qué pero bueno en fin el maquillaje de navia su diseño es la visión arriba no no es la visión nuestra visión y atrás no en el culito así la cara tiene el moñito y todo bueno en fin se puede cambio de mano rápido éxito es el pasito mortal de la muerte a 32.000 vale perfecto pero qué coño estaba hablando nada más le hizo a ver papá no hizo mierda qué verga qué verga qué verga 116 huevo me gustó esa parte huevo qué verga qué verga te voy a hacerlo bien aquí 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 vea 145 esta verga pega ridículamente roto se le fue la mano mi gollo 125.000 huevo a estos cantos de los huevos a la verga con labio crítico de 120 huevo no me jodan dice pero qué coño estoy viendo se ve que tiene odio adentro por el mundo por todo lo que le ha pasado jajaja tiene odio adentro por el mundo y se mamaron huevo mire que ahí está el nivel 8 no está el nivel 9 ni el nivel 10 huevo esta mierda si está broken cristobal pero debe ser por el arma no momento cuando un personaje se ve guapa con esa espada ah y es del color negro pensé que era del otro del blanco y es de color negro entonces la otra debe ser color blanco no la 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 clorinde bueno pues nada chicos verga ya es nivel 80 cristo valga me cate los huevos dice si igual el arma la potencia mucho jaja y nadie se pone su lente así de me la pelan putos jajaja está rotísima huevo esa mamá está rotísima espérate quiero ver de nuevo quiero ver esa madre huevo pero a ver puta no tengo ah sal cristalización ahí está venga quien quiere comerse gilichur fire o Hasta me atoré del susto Ay, Dios mío, santo Verga, cien mil, weón Wey, con doscientos que haga ya está bien, Chris Más lo que aportan Shangling y Bennett, no mames A la mierda, hasta la lagrimita me escurrió, ve La lagrimita, vos No, sí, está muy roto Con cien mil que haga de un putazo, vos Está bastante bien Pues nada, chicos Con todo y atoración y todo y hasta lloración Ay, Dios mío, qué bueno Nada, chicos, espero hayan disfrutado a Navia Este es Navia Lo más roto que hemos visto de Genshin en mucho tiempo Claro, dentro de la prueba Falta verlo, ahorita en mi cuenta secundaria la voy a sacar Quien quiera venir a verlo, ya sabe que voy a venir a verlo Porque yo se lo tengo completo, nada me faltaría el arma Que es lo único que no tenía Pero venga, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Venga, que disfruten el video Adiós 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 Gracias.